La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama Todo el mundo Muchas gracias por estar Buenos días a todos La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama Y así sea que la Pachamama Me escuche y lo bendiga a cada uno que quede La Pachamama Y esto es como que uno Deja de pensar en eso Y tiene la mente acá ocupada Y a su vez mantenemos vivas Digamos estas cosas Que gracias a Dios y a la Pachamama Nos dejó nuestro Abuelo El conocimiento de todo esto Así que uno tiene que Seguirlo practicando Seguir trabajando Mantener vivo Yo esto es como que Lo mantengo vivo Uno pelero Y ese va a ser la El urdimbre de ese pelero Y ese va a ser la La Pachamama Y ese va a ser la Y ese va a ser la La Pachamama Y ese va a ser la Una La Pachamama Tiene que ir Si Si A la Pachamama Cuatro Buena saliente Está compuesta por tres partes, el campo, la fábrica y los trabajadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!